Con el presidente del Harley Club Paraguay, capítulo Coronel Oviedo, Pedro Gamarra. ¿Cómo te va? Sí, buen día a toda tu audiencia. Que nos escucha y nos ve. Sí, Pedro, contanos un poco, ¿este evento para cuándo está programado? ¿Y qué es lo que se va a hacer en Coronel Oviedo con este encuentro que ustedes tienen ya de manera anual? Sí, como ya he dicho, vamos a tener un evento el día 4 y 5 de octubre. Esto va a ser el décimo cuarto evento que estamos organizando y recibimos la visita de todos lados, de todos los lugares del país, inclusive visitantes de otros países, ¿verdad? Nos mencionaste 4 y 5, Pedro, lo que significa que van a ser dos jornadas. Contanos un poco qué actividades se van a desarrollar. Porque si bien es cierto, es un encuentro de un club privado de motociclistas, ¿realizan también algunas actividades que generan un poco de atracción en la ciudad? Así es, Cristian. La idea es coincidir también con las actividades que se tienen en esa ciudad en esa fecha y tener participación en la ciudadanía. O sea, darle participación en el sentido de que puedan ir a mirar las motos, conversar con las personas, interiorizarse. Hay mucha gente que le gusta eso. Y entonces, para que también tengan acceso a todo tipo de gente que no solamente andan en moto, sino que también pueden ir a ver eso. Claro. Y justamente el día 4... Sí. El día 4, Cristian, va a hacer acceso a todo público y vamos a estar recibiendo a la gente en nuestra casa, club. Que está ahí al costado del Colegio Nacional. Sí. Tenemos una casa, club, y ahí vamos a estar recibiendo a todas las personas el día viernes a partir del mediodía. Y por la noche vamos a tener una actividad en un bar, no sé si puedo nombrar el bar. Sí, claro que sí. En un bar que se denomina Urban. Sí. Donde vamos a tener música en vivo y también una actividad marcada ya para ese evento. Qué bueno, Pedro. Que va a ser para toda la ciudadanía. Y decime, Pedro, ¿cuánta gente viene a este tipo de evento? Te pregunto esto por lo siguiente. Primero que va a ser un fin de semana bastante festivo porque va a haber festival a la noche el sábado. Después va a haber este Yayotopata Oviedo. Es decir, una semana cargada de actividades. Este encuentro también contribuye a que mucha gente venga a la ciudad. Así es, Cristian. Por ahora, inclusive, algunos hoteles ya están llenos con la gente que vamos a recibir. Normalmente recibimos entre 100 y 150 personas para este evento. Que de alguna manera genera una dinámica importante dentro de la economía de nuestra ciudad, ¿verdad, Cristian? Sí, sí. Y Pedro, y contanos un poco, décimo cuarto encuentro, es decir, durante 14 años consecutivos. ¿Esto ya hace que sea tradicional este encuentro? Así es, las personas que viven en otras ciudades y que pertenecen también al Harley Club Paraguay a través de otros capítulos, ya marcan una fecha, la primera semana de octubre, para poder visitarnos en Colomelo Oviedo, coincidir con las festividades que tenemos en nuestra ciudad, y poder también compartir con ellos toda nuestra historia también a través de eso, ¿verdad? Claro. Esto que decís es muy importante, compartir una historia, porque estaba hablando estos días con algunos de los integrantes de Harley Club Paraguay, Coronel Oviedo, y me decía, cada viaje es una historia. Algunas veces vamos en familia, otros vamos entre compañeros, entre amigos, pero cada viaje es una historia, ya sea dentro del país o fuera del país. Y creo que compartir un poco ese sueño, porque ¿quién no quiere viajar? Y más en moto, Pedro, creo que compartir un poco ese sueño, esa experiencia, ¿con la gente puede hacer que otros puedan tomarle el gusto a esta pasión que es el motociclismo? Claro que sí, Cristian, es algo muy lindo que se comparte en familia y con los amigos, así como mencionaste, ¿verdad? Hay muchas personas que a través del tiempo, gracias a los viajes que hicieron, pudieron hacer muchos amigos en varios países, en el exterior, gente que ya recorrieron, que pertenecen a nuestro motoclub, desde la Tierra del Fuego hasta lo más lejano en Alaska, ¿verdad? Claro. Entonces, son experiencias únicas que muchas personas de las que forman parte tienen la oportunidad de hacerlo e ir formando en cada lugar de un país extranjero, amistad y familia también al mismo tiempo. Porque viajar en moto es bien diferente a cualquier tipo de otro viaje, porque uno está en contacto con la naturaleza, uno puede estar en contacto consigo mismo, puede hablar dentro de su casco consigo mismo, entonces eso es muy importante también para poder reintegrarse con todo luego en las tareas que uno realiza, ¿verdad? ¿Sabes cuál es para mí algo muy importante entre la diferencia entre viajar en coche y en moto, Pedro? Es que no tenés el distractor del teléfono, o sea, no podés agarrar tu teléfono, hablar o responder mensajes, y eso permite un poco que uno, como vos decís, pueda disfrutar más del viaje y estar ahí. Claro, claro. Uno disfruta del viaje y disfruta de sus pensamientos, ¿verdad? Uno hace, uno conversa consigo mismo, es un poco loco, pero es así, ¿verdad? Sí, sí, es así. A algunas personas, como anécdotas, ¿verdad? Cuando llegamos a algunos lugares muy lindos, así, ya sea en las montañas o en la nieve, cuando llegamos, cuando estamos llegando a algunas personas, se echan a llorar, ¿verdad? Se emocionan mucho, ¿verdad? Porque es el sueño que desde niños muchas personas tienen y pueden cumplir a través de esto, Cristian. Pueden cumplir y es muy lindo verle a las personas viajando, emocionándose y conociendo lugares que tal vez, yendo en auto, no se sienten lo mismo, ¿verdad? Así es. Bueno, Pedro, te agradezco mucho por tu tiempo, por estos datos, y bueno, vamos a estar dándole seguimiento a estas actividades, por supuesto muy atractivas que se van a dar en toda esa semana, a lo que se suma el encuentro que ustedes van a tener. Te mando un abrazo y que sea todo un éxito. Muchas gracias, Cristian, y invitamos a toda la ciudadanía que quiera participar, ver las motos y conversar con las personas el día 4 en la Casa Club y de noche en el local de Urban. Y los que se quieran unir a la caravana que van a hacer por la ciudad, no hace falta que tengan Harley y cualquier moto se une con ustedes, ¿verdad? Así es. El sábado, antes del mediodía, las 11.30, vamos a estar organizando una caravana por la ciudad antes de ir a quedarnos en un local privado en donde se van a desarrollar las actividades en el día. Pedro, una vez más, felicitaciones, porque no es fácil sostener durante 14 años una actividad y ustedes lo están logrando. Un abrazo. Muchas gracias, Cristian. Saludos. Gracias.